sentidos y vamos a hablar con alguien que es modelo, conductora, es un ícono de belleza y nos va a dar todas las recomendaciones para estar cada día más linda. Ella es Karina Monteleone y le damos la bienvenida a Despertando los Sentidos. Hola, Kari, ¿cómo estás? Hola, Su, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de volver a verte, si bien nos vimos hace muy poquito, por suerte. Y bueno, yo te sigo mucho en tus programas, en este mix de moda o en recorrida. Y la verdad que hace muchos años que te vengo viendo y tenés una carrera que me gustaría que nos cuentes cómo empezó. Bueno, Su, primero un placer que me hayas invitado a charlar hoy con vos. Ya lo teníamos pendiente y también nos vimos hace poco, como decís, en el evento divino que hicieron. Así que muy contenta de que me hayas invitado. Bueno, y es verdad, nos conocemos hace muchos años, de encontrarnos en muchos lugares. Yo te cuento que, bueno, empecé allá por el 2002. Yo soy mendocina, ¿no? Y a raíz de un reality show que hubo en el 2002, que se llamó Super M 2002, no sé si te acordarás. Sí, me acuerdo perfectamente, sí. Sí, bueno, yo me vine de Mendoza exclusivamente a presentarme para ese reality show, ¿no? En realidad un poco impulsada porque con un grupo de amigas mendocinas que iban a venir, para nosotros era, imagínate, el mejor plan del mundo, venir a Buenos Aires a pasar un fin de semana. Sin demasiada expectativa en cómo me iba a ir en el concurso o no. Pero, bueno, tuve suerte, qué sé yo, y demás. Me fue bien, llegué a la final del concurso y a raíz de eso en la agencia de Ricardo Peñero me dicen, bueno, veníte a vivir a Buenos Aires que seguramente vas a trabajar. Y, bueno, no íbamos a parcelar. Ahí te voy a interrumpir, Karina, no creo que tuviste suerte. Tenías todas las herramientas y toda la belleza y tenías todas las cualidades para ganar ese concurso y para estar en Buenos Aires o donde sea, desfilando y siendo la cara visible de algunas marcas. Sí, bueno, gracias, Sue. La verdad que, obviamente, un poco de eso tiene que haber seguro y también mucho de tener muchas ganas, ¿no? Y de tratar de ser profesional desde el principio, de cuidar a los clientes. Cuando te van eligiendo para hacer determinados trabajos, eso es cuidarlo, ¿no? Me parece que eso es algo que te hace perdurar en el tiempo y que no sea una cosa de un ratito y nada más. Tomártelo como realmente lo que es que es un trabajo. Muy profesional, sos muy profesional porque tuve la suerte de que has venido a muchas de mis presentaciones o nos chocamos en eventos y sos esa persona que no estás como descolgada de lo que es la situación. Sabe qué preguntar, qué abordar, cómo llevar. O sea, y además sos un referente a la hora de la moda porque si bien sos modelo, sos conductora, sos una mujer real. Sos una madre, sos una mujer que no para, que hace un montón de cosas. Entonces uno te ve como esa persona que sí luce algunos suéteres de Banglon divinos o otras marcas, pero muy real. Sí, la verdad que eso me gusta mucho también el, bueno, el vincularse con las marcas, ¿no? No solamente mostrar una marca porque sea tu trabajo, sino que ya se forma una relación y uno, no sé, nombraste a Banglon, entonces, viste, ya tenés una relación tan importante. Conozco todas las prendas, conozco la calidad, todo, que ya como que te sale natural después el venderlo, entre comillas, ¿viste? Así que desde ese lado, bien. Pero bueno, así empezó mi carrera en Super M, me la jugué en venirme de Mendoza para acá. Y bueno, y con los años, bueno, sí, trabajé mucho como modelo, comerciales, desfiles, y fui encontrando esta beta de la televisión, que, bueno, que me gusta mucho y, como bien decías, estoy en Mix de Moda, que es el programa de la cadena de peluquerías del León con Panela. Peluquerías hace 10 años, no lo puedo creer. Pero pasa el tiempo, porque realmente, primero vos decís de ese momento que viniste de Mendoza y que viniste para quedarte, por suerte, y que ya estás acá, instalada y con tanto trabajo, pasa tan rápido el tiempo, pero vos te mantenés tan vigente. Uno te tiene vista de todos estos programas, de todas esas entrevistas, de todos esos cambios de luz. Cómo lo acompañás también a Leo Paparella, porque obviamente sos la co-conductora, ¿no? Él está haciendo todos esos cambios y todo, pero vos sabés cómo llegar a él para transmitirnos a nosotras lo que están mostrando. Sí, es así, ¿viste? Uno se va conociendo también con los compañeros de trabajo, con Leo, que es un placer, obviamente, trabajar con él ya hace tantos años. Y bueno, uno se va involucrando tanto que casi, que te digo, estoy para hacer unos reflejos, para hacer colores, una peluquería. De tantos que he mirado, de tantos que he mirado y de hacerle notas a los peluqueros y demás. Así que sí, está buenísimo y obvio también con recorrida, ambos programas con el productor Hernán Lapegüe, que conocés muy bien, un gran compañero de trabajo también que me da muchas oportunidades. Y hacemos recorrida, ya van a ser dos años. Un programa súper lindo, que es, bueno, diferente al de La Pelu, la de La Pelu, por supuesto, es mucho el mundo de la peluquería y la belleza. Y recorrida va más por otro lado, turismo, gastronomía, cultura, historia. Y vamos así, haciendo un salpicado por diferentes temas. Y también en el tema de la cocina, que no sé si me viste que en cuarentena me puse a cocinar. Sí, sí, y también en los programas te veo entrando en las cocinas y mirando un poquito todo lo que hacen. Estuve ahí chusmeando. Bueno, yo veo el programa y te sigo y te conozco. Y hay un buen equipo y se nota, ¿viste? Porque vos sos la cara visible, pero hablaste muy bien de Hernán y de todas las cámaras. Esto es una familia y las cosas se notan cuando están bien hechas. Entonces, obviamente que el programa sale bien y es muy lindo. Incluso que vi el último, que me encantó la recorrida que hiciste en Sanseferino Hotel and Spa. Salió, te digo, uno ve eso y lo conoce, pero lo vio así en la televisión y me da, ya quiero hacer una reserva. No sabés todos los mensajes que tuvimos con respecto al programa que salió en Sanseferino, que la verdad que mucha gente lo conoce o hace mucho que no está. Es maravilloso el lugar, la verdad que es precioso. Bueno, vos lo conocés creo que mejor que nadie porque los estás acompañando, me parece que desde que empezamos Sanseferino, ¿no? Hice el lanzamiento en el 2002-2003 de Mora Spa y bueno, he acompañado a Ebedeleta durante todos estos años. Bueno, Karina, ¿cómo hacés para estar tan linda? ¿Cuáles son tus cuidados? Si nos podés dar consejos, pero vamos a dejar el tema del maquillaje. Primero quiero que me digas cómo hacés, ¿tenés una rutina de actividades, que cuidás en las comidas? Mira, sí, por mi trabajo obviamente me gusta estar siempre cuidada, arreglada. No soy muy extremista ni fanática de nada, he ido como con el tiempo voy modificando. Ahora estoy hace muchos años que hago pilates con respecto a actividad física, que desde que lo hago me encanta el pilates, porque además de tonificar el cuerpo, lo elongás. Y me parece que eso es fundamental para a medida que pasan los años estar con un mayor bienestar, no estar elongado, tener el cuerpo estirado, más allá de que esté tonificado o no. Así que el pilates es una actividad que me gusta muchísimo. Voy a Tokio Pilates, que es un lugar que encima tengo cerca. Ese es un buen secreto. Vayan a lugares que les quede cerca, porque si no, no vas. O por lo menos... Y no abandonás, la abandonás después. Claro, si ya tenés que manejar media hora, o tomarte un colectivo, o lo que sea en lo que vayas, para ir a hacer actividad física ya te da mafiata. Entonces, primero que sea el lugar cerca. Pero es importante hacer actividad física. Después con respecto a la comida, la verdad que por una cuestión genética un poco, no soy de engordar tan fácil. Pero igualmente como sano. Y trato de dejarme por ahí los gustos para el fin de semana. Bueno, no sé, hamburguesas, papas fritas, todas esas cosas que yo soy más de lo salado. A mí me pones una corta de chocolate y me da lo mismo. Pero me encantan las hamburguesas picadas. Una buena picada con un rico vino. No, pero bueno, hay que irme echando de hacerlo un día y otro día, bueno, comer balanceado y común. No muchas harinas, no muchas grasas. Lo que sabemos todos, ¿viste? ¿Cuánto me di, Karina? Yo, unos 75. Sos muy alta. Bueno, la verdad que estás espléndida. Así que el consejo es hacer pilates, comer sano y en cuanto a los maquillajes, al make-up. Hay una marca que te acompaña y que he recibido unos productos lindísimos que quiero agradecer a ID Make-Up y que me gustaría que me digas de esos maquillajes, de esas bases, de esos rubores, rímel, algún consejo que nos des a nosotras las mujeres a la hora de maquillar que no nos puede faltar. Exacto. Bueno, como bien decís, ID Make-Up, empresa argentina de industria nacional, que eso está muy bueno también, que apoyemos, ¿no? A lo nacional, a lo que se hace en el país. Lo primero, lo más importante de ID para mí es que son hipoalergénicos. Entonces, ya cuando tenemos ciertos temas en la piel, con eso ya tenés una parte muy importante cuidada, ¿no? Que sean hipoalergénicos. Después, podés tener un kit básico para mí, para cualquier mujer y cualquier edad también. Porque a veces uno dice, no, esto es para las más adolescentes o esto no es para mi mamá. No. Para mí lo básico es tener una buena base, que ni van a encontrar, buenas bases, corrector, rubor, una sombrita que vos sepas que para tu color de ojos va bien, que es cuestión de probar. Hay que practicar, como todo. Si no te probás las cosas, no sabés cómo te quedan. Y un buen rouge que por ahí, tener dos, uno más neutro para el día a día y por ahí un rojo, un coral, algo que te realce. Por ahí a la noche te cambias solo la boca y ya parece que te cambiaste todo el mamillaje. Y obvio, máscara de pestañas. Eso me parece así como un neceser con algunos productos que podés tener, que son los que a cualquiera nos queda bien. Y eso, con la base y el corrector te emparejas el tono de la piel. Tapás algún granito, alguna mancha, con los años también empezamos a tener la piel un poco más manchada, ¿no? Ya al emparejártela, cambia la cosa. Y después si realzas pestañas, rubor y boca, con eso ya tenés como lo básico solucionado para cualquier ocasión. Y en el caso, lo indispensable que no nos puede faltar en nuestro neceser, lo tenemos en la cartera, va con nosotros a todos lados. Y como vos bien decís, ¿no? Con un buen cambio, solamente cambiando el color de labios, ya estamos preparadas para una ocasión distinta. Nos vamos a la oficina un poco más tranquilas y a la noche nos ponemos un rojo o algo más intenso. Y ya te vas de paseo a esos bares tan lindos que vas vos, Lu, en el sub, por las terrazas de Buenos Aires que te estuve viendo. Sí, estamos organizándote, queremos ver ahora, estamos con Mujer Feliz, viste, no paramos, nos vamos del campo, de la tranquilidad. Pero bueno, estamos haciendo todas las cosas al aire libre, con distancia social, con todos los protocolos. Porque son mujeres que, como vos, que no paran, que son mujeres que hacen, que se sienten vital, que son madres, pero que también tienen ganas de divertirse, de salir con amigas, de reírse. Y de eso se trata, un poco Mujer Feliz. Exacto. Y déjame que te cuente de, más yendo a la tendencia, porque lo que hablamos recién es ese ser básico. Pero como tendencia, la verdad que, Iri, bueno, yo tengo acá los maquillajes porque realmente trabajo con ellos hace mucho, me maquillo con los productos hace mucho. Y además colaboran muchísimo con Cupa Estudio de Modelos, que es mi escuela de modelos. Siempre que tienen sus clases de maquillaje me mandan los productos. Así que los tengo muy probados a todos. Y ahora están con este lanzamiento que está buenísimo, que son unas sombras. A ver, mostrame, mostrame más cerca de la cámara. Mirá, esperá. Estas sombritas, te parece como si fuera un labial. ¿Ves? Se llaman Start Glow y son con brillo. A ver si yo me puedo probar en la mano cómo queda. A ver, mostrame. Yo miro acá mientras tanto. Así aprendo. Mirá. Ah, qué buena. Es que es como giro para el otro lado. Ahí se ve mejor. Es una sombra que está buenísima porque te la pasas, te podés poner con el mismo aplicador directo en el párpado. De hecho, esta es la que yo me puse antes. Te desparramazo con el dedo o con pincel. Eso es a gusto de cada uno. Viste que está la que tiene todos los pinceles y la que no tiene nada, no importa. Podemos usar los dedos o con el mismo aplicador. Y es un brillo que te realza un montón la mirada. Viene en bronce. Te da como iluminación, ¿no? Incluso si te animás otro día a la mejilla. A mí me gusta hacer eso con los productos. Y como son hipoalergénicos, no tenés problema. Si es para los ojos, también me lo pruebo en otras partes. Viste que a veces vas probando y te gusta para otros sectores. Así que viene mucho como tendencia. Y todo lo que tenga brillo. Estas sombras que están muy buenas. Después tenés este tipo de producto. Que es una cremita. Que también es un glow. Que cuando tomamos un poquito de sol, sin exponernos demasiado. Ya sabemos que hay que cuidarse, ¿no? La piel del sol. Pero viste que aunque te pongas protección y demás. Vas tomando un colorcito en el verano. Este es un producto que te lo pasas como una cremita. Y tiene un pequeño brillo que te resalta aún más ese bronceado. Se puede usar en el rostro y también en el cuerpo. Así que es un buen tip. Viste, a la noche como dijimos antes. Nos levantamos el labial. Y nos ponemos un poquito del glow en el escote. En los hombros. O si los tenemos al descubierto. Y te realza mucho. Es para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué buenos consejos nos estás dando? A ver qué otro más. De la mecha. Están buenos, ¿viste? Y también tenemos lo mismo. Hay mucho brillo para el teberano. Estos que son en barra. Uno los va sacando. En barra. Y también. Lo que hace que sea súper fácil. Te lo podés aplicar acá. Por arriba del pómulo. Te pones un poquito en la punta de la nariz. Y también lo podemos poner en hombros. En escote. El efecto es lo mismo. Solo que al ser en barra. Por ahí hay personas que les resulta más fácil. Más práctico. Están muy buenos. Y obviamente después. Yo siempre quiero recalcar mucho. Las máscaras de pestañas de IDI. Que obviamente como el resto de los productos. Son hipoalergénicos. Pero que una buena máscara. ¿Viste? Cuando te realza la pestaña y la mirada. Te cambia un montón. Tenga. Poquita, pestaña o mucha. Con esto te parece siempre que es mucha. Mucha pestaña. Me parece a mí que es fundamental la pestaña. Y mira este color para las uñas. Ah, bueno. Bien verano. Guau. Está buenísimo. Tienen una paleta súper amplia. Y ahora también sacaron un producto. Que es para secado rápido. Que es este. Que es un top coat. Fit rapid. Que está bueno. Porque como decías vos antes. Las mujeres que estamos haciendo muchas cosas. Todo el día. Todo el tiempo. Y te dicen. No, pero me salto el esmalte. Bueno. Te pones esto y ya se te seca rápido. Así que. Es un buen aliado. Lo que veo es una línea muy completa. Y lo bueno como vos bien decís. Que es hipoalergénica. Y son productos que además de embellecer. Nos están cuidando. Porque son tratantes. Tienen todos componentes que hacen bien a nuestro rostro. Y algo muy importante es que no son testeados en animales. Y no tienen parabenos. Así que eso también es algo para recalcar en cosmética. Que es muy importante. Así que sí. Divinos los productos. Y ya que estamos hablando de los productos de Iris. Sabés que están ofreciendo obviamente para todas las que quieran ser revendedoras. O revendedores. O revendedores por supuesto. En este que por ahí ha sido un año difícil. A nivel económico para muchas personas. Pueden vender los productos de una manera muy sencilla. Y de hecho podés comprarlos a través de la web. Y ahí ya los tenés para vender. Ellos te asesoran. La verdad que como salida laboral. También está muy bueno para tenerlo en cuenta. Bueno, buenísimo. Entonces una empresa nacional. Una empresa familiar. Que apuesta al país. Con nuevos lanzamientos. Con nuevas propuestas. Y también con esto que vos bien hablás. De dar trabajo. Que bien. Porque uno a veces no sabe qué hacer. Y puede ser una revendedora. Y vender productos de buena calidad. Y seguramente. Obviamente a buen precio. Sí. La verdad que manejan. O sea, te digo que la relación precio-calidad que tiene IDI. Es difícil de encontrarlo en otras marcas. Porque hay muy buenos precios. Y son excelentes los productos. Entonces yo me pongo del lugar de tener que venderlos. Es como que no vas a quedar mal nunca. Así que está bueno para tenerlo como opción. Y ya. Bueno, tenés que hacer un día un vivo por Instagram. Y me vas enseñando así. Y vamos cada una. Yo voy a tener los productos también de IDI Make. Cómo usarlos a distintas edades, ¿no? Porque como vos hablaste. Que esto no tiene que ver con la edad. Las más 50. Las 20, 30, 40. Todas queremos estar bien. Todas queremos maquillarnos. Y encontrar en los productos lo que nos queda bien. Exacto. Me encantaría. Cuando quieras lo hacemos. Y como vos dijiste. Para mí hay que arreglarse para una. Para una misma. Cuando uno se ve bien. Esto que parece tan superficial. La moda. La estética. La cosmética. No. No es superficial. Porque cuando vos te ves mejor el espejo. Te sentís mejor. Lo transmitís. Y tenés más ganas de hacer más cosas. De estar más creativa. De lo que sea. De relacionarte más con otras personas. Así que es muy importante la imagen. Obviamente. Y viste Karina. Que vos lo sabés muy bien. Porque estás siempre 10 puntos. Uno va a un salón. Y ya te hacen un cambio de look. Un cambio de color. Y ahí mismo ya te da ganas de innovar. Con el cambio de look. También en el juego de sombras. De colores. Como que te agarra como una explosión. Y decir. Wow. Me siento Julia Robert. Y salgo a disfrutar de la vida. Totalmente. Por ahí empezás por una cosita. Y después te vas sumando otra. Te enganchás. Viste. Porque aparte. Lo que decíamos. Cuando te ves bien. Y sabes qué. Cuando viene otra persona y te dice. Qué linda que estás. Qué te hiciste. Viste que a veces te dicen. Qué te hiciste. Y quizás solo te cambiaste. Te hiciste unas mechitas en el pelo. O te animaste a usar un labial. De ese color. Que nunca te habías puesto. Y te dicen. Qué te hiciste. Y eso. Bueno. Esos pequeños toques. Pueden hacer la diferencia. ¿No? Para verte mejor. Bueno. Hay que estar. Como vos bien decir. No solamente para los que nos ven. Sino por uno mismo. Sentirse mujer. Sentirse bella. Estar. Es la parte más linda de nosotras. Seducir. ¿No? Así que bueno. Y también. ¿Sabés qué? Que te voy a recomendar. Usar un muy buen perfume. Vos sabés que yo soy una especialista en eso. ¿No? Sí. Obvio. Subi. Te agradezco. Porque. Mirá. Si lo tuviera cerca. Lo muestro. Pero tengo. Tan riquísima fragancia. Que me regalaron. De Beauty 24. Un placer. Aparte me metí en la web. Y es impresionante la variedad que tienen. Sí. Sí. La verdad que sí. Pero bueno. Por eso. Son esos toques. Dimos consejos. No puede faltar una actividad física. Karina elige pilates. Comer bien. Sano. No tomar sol. O tomar en horarios con protección. Obviamente. Usar buenos productos. Como Edi Maker. Y pasar por los salones. También. Para hacer este cambio de look. Que todo te lleva. Después. Elegirte un buen. Un buen. Una buena prenda. Porque todo es un combo. ¿No? Totalmente. Y lo terminás con una buena fragancia. Y ya está. Ahí ya tenés todo cerrado. Quedás divina. Bueno. Te sigo viendo entonces. En los programas. En mix. Con Leo. Y las peluquerías. Y peluquerías. Y en la recorrida. Que lo haces muy pero muy bien. Así que felicitaciones Karina. Gracias. Y que sigan todos los éxitos. Se te ve hermosa. Con una familia muy linda. Ese chiquitito. Que andaba por ahí. Hace un rato. Hace un rato. Ahí estuvimos armando el arbolito hoy. Muchas gracias. La verdad que es un placer. Y los espero a todos. Obviamente. En mix de moda. Los sábados a las 10 de la mañana. Por metro. Y los domingos a la noche. A las 0.30. Por a 24. Y en recorrida. Los domingos a la medianoche. Por Ciudad Manasin. Y ya vamos a ver en breve. Y hacemos los vivos y todo. Bueno. Dale. Quedamos en eso. Bueno. Un beso muy grande. Nos despedimos. Y seguimos. Nosotras en una pequeña tanda. Porque tenemos más. Despertando los sentidos. Despertando los sentidos.